Maldito sea el día en que te conocí, maldito sea la hora en la que yo te vi Este sesh, ay pana si la ves, dile que ya se acabó esta vez Que no pida que regrese, que Dios se tape en los oídos cuando rece Si, como te lo explico, oye, tú me hiciste daño y pico Yo te lloré, sientes que te odio pero así no es Que Dios se guarde, y se lo olvide donde te guardo Por enamorarme y largarte, tú me dices la cárcel Que Dios se guarde, y se lo olvide donde te guardo Por enamorarme y largarte, tú me dices la cárcel Que Dios te guarde por partes, así más fácil puede alejarte Que una la deje por Hawaii, y la otra la manda el FedEx pa' Dubai El daño que me hiciste no hay cuerpo que lo resista Pero yo creo que me gradué de masoquista Si quieres algo te lo traigo, siempre que me llama huevo y caigo Pero no, esto ya se acabó Tu data ya se venció, que se joda tu perdón y todo Que Dios se guarde, y se lo olvide donde te guardo Por enamorarme y largarte, tú me dices la cárcel Que Dios se guarde, y se lo olvide donde te guardo Por enamorarme y largarte, tú me dices la cárcel Ay pana si la ves, dile que ya se acabó esta vez Que no pida que regrese, que Dios se tape en los oídos cuando reces Si, como te lo explico, tú me hiciste daño y pico Yo te lloré, sientes que te odio pero así no es Que Dios se guarde, y se lo olvide donde te guardo Por enamorarme y largarte, te mereces la cárcel Que Dios se guarde, y se lo olvide donde te guardo Por enamorarme y largarte, te mereces la cárcel Por enamorarme y largarte, te mereces la cárcel Por enamorarme y largarte, te mereces la cárcel